La salida de un ex conductor de hoy, dejó al descubierto que las que realmente mandan en el programa son Andrea Legarreta y Galilea Montijo, no Magda Rodríguez, foto tomada de web, hay muchos cambios en el matutino, hoy. Uno de los más recientes fue la llegada de la productora Magda Rodríguez quien en un principio se mostró implacable con sus decisiones y hasta obligó al elenco a llegar más temprano para ensayar algunos momentos. Sin embargo, la salida de un ex conductor dejó al descubierto que la productora ya perdió su poder y ahora las que deciden quién se va son Andrea Legarreta y Galilea Montijo. De acuerdo con Publimetro, las consentidas del programa Montijo y Legarreta han tomado el control de las decisiones. Al menos esto es lo que medios nacionales no se han cansado de comentar. Esto volvió a ser noticia gracias a que Héctor Ramírez, quien personificaba Rosa Concha, salió del programa. Internet no ha parado y asegura que todo fue ocasionado, una vez más, por la presión de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Aunque Magda Ramírez desmintió los rumores afirmando que su salida tenía que ver con su trabajo para el Mundial y no por temas personales. Sin embargo, la audiencia de hoy poco ha creído las manifestaciones del comediante. Asimismo, TV Notas dijo que Legarreta y Montijo se acercaron a Magda Rodríguez para presionar y apuntar que los chistes del personaje de Héctor no embonaban con el programa. Al parecer la decisión se tomó por los altos ejecutivos después de hablar con las conductoras. Si los rumores son ciertos, la lista de los despidos han sido autorizados por las consentidas del programa y poca autoridad está teniendo Magda. Recordemos que también se ha dicho que Fernando del Solar no se siente cómodo en la presencia de Galilea y de Andrea. La aclaración de Héctor Ramírez, Héctor Ramírez, quien da vida el personaje de Rosa Concha, aclaró a través de Facebook Las Dimes y de Rats, sobre su supuesta salida del programa, hoy, en el tema.